Gracias por estar con nosotros esta mañana, comisionada. Al contrario, ¿cómo está? Buenos días. Comisionada, ¿cuál la importancia de la Semana Nacional de Transparencia, que inicia ya del 28 al 30 de septiembre, en esta misma semana? Así es, exactamente, don Ricardo. Muchas gracias. Buenos días a su auditorio. Gracias por darnos este espacio, que es de mucha importancia para informar. El derecho de acceso a la información es un derecho humano. Mire, la Semana Nacional de Transparencia se celebra cada año, y es la actividad, el evento, más trascendencia que podemos tener, aunque tenemos muchos eventos durante todo el año. Pero con esto se trata de que haya conferencias magistrales, paneles, talleres, etc. en el que podamos dar una información muy importante, pues a nivel nacional. En esta ocasión vamos a tener el tema fundamental sobre la desigualdad, es decir, la desigualdad económica y social que vive nuestro país y que lamentablemente ha crecido, se ha presentado, y que esto provoca naturalmente discriminación en parte de la población, genera pobreza, y estamos entonces enseñando cómo, a través del ejercicio del derecho de información, a través de información que podemos tener, podemos ejercer otro tipo de derechos, derechos humanos principalmente, que puedan llevar a las personas a conocer sus derechos, y a poder entonces evitar o buscar cómo paliar la pobreza, la desigualdad, y con ello la discriminación, que viven muchos mexicanos. Principalmente dentro de todo esto, hay una mesa dedicada a la mujer, por ejemplo, a la desigualdad de género. Pero se trata también de señalar cómo la población femenina tiene, pues lamentablemente, mucho más incidencias en su vida, y con ello estamos tratando de que haya conciencia, información, y que se conozca que el derecho a la información es un ejercicio muy importante, con el cual se pueda ejercer otros derechos, como ya le decía antes, ¿no? Sí. ¿Y de qué depende que estos esfuerzos, estas convocatorias, se traduzcan en acciones concretas, rindan frutos, pues, hacia dónde van las conclusiones? Bueno, las conclusiones van a que la sociedad esté informada, eso es fundamental. La sociedad, en esta reunión que se hace de muchos actores, pues se hace un diagnóstico, se pueden hacer diagnósticos de la información pública, se puede entender que se pueden hacer estadísticas, encuestas y demás, con lo cual tenemos información de dónde están los puntos centrales a los que se debe de enfocar la atención para hacer políticas públicas, o en qué partes las autoridades tienen que mejorar su funcionamiento con el propósito de poder ayudar. Esto es porque viene la reflexión de personas que estudian, de personas que practican, de personas que tienen diferentes profesiones y que pueden llegar a los puntos importantes en que la sociedad debe tomar conciencia. Es una, mire, atender la igualdad es una forma, es una tarea multifacética, en la que nos lleva a tomar medidas preventivas y a corregir lo que ya existe, pero para todo ello se necesita estudiar. Y aquí con esto son puntos de reflexión a los que les lleva la información a las autoridades mismas, como también a la sociedad, para saber en qué puntos deben de ejercerse los derechos, cómo se deben de ejercer, a dónde recurrir. Una mujer maltratada, por ejemplo, en un momento determinado, puede ser que no sepa a dónde tiene que recurrir. La información que se le da le permite conocer cuáles son sus derechos, a dónde puede recurrir, a qué es a lo que le tendrán que apoyar y cómo le tendrán que dar el apoyo, cómo evitar que se repita nuevamente el problema de dejación o de maltrato que haya tenido. Y si vamos de esta manera a tener evidencias, con lo cual se puedan tomar decisiones importantes que nos ayuden a combatir la desigualdad. Ese es el tema ahora de esta semana nacional de transparencia. Pues si le parece, podríamos hablar comisionada después de este evento para que nos platique de las conclusiones de lo que allí se haya dicho, de los puntos relevantes. Mire, nosotros les agradecemos mucho que nos permitan la oportunidad de informar a la sociedad en los resultados auditorios, que es muy extenso, darles una información de lo que estamos haciendo y naturalmente después el resultado de esto y también con algunos casos concretos en los que podríamos poner algunos ejemplos de cómo nosotros nos podemos dar cuenta que a través del ejercicio del derecho a acceso a la información se pueden tener acciones y se pueden cobrar o se pueden realizar otros derechos que son a la salud, a la vida, etc. ¿Dónde nos comunicamos para enterarnos de esta Semana Nacional de Transparencia y todo lo inherente a ella? Nos dará muchísimo gusto y ahí esperamos su llamada. Don Ricardo, que esté usted bien, buenos días.